Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación no verbal. Hoy vamos a hacer el análisis de la segunda parte entre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Resulta que están hace unos días ya que viene el juicio taca-taca, tuki-tuki, todos los días con declaraciones, con interrogatorios, con contra-interrogatorios y me parece muy interesante destacar algunos momentos en particular que además de la comunicación no verbal, lo que les quiero marcar como, no sé si sabrán, pero soy docente, profesor en una materia universitaria que se llama oratoria jurídica, algunas cosas que por ahí ustedes, quien sabe, no se han dado cuenta del juicio y que tienen que ver con estrategias procesales. No me voy a meter en la teoría profunda, simplemente les voy a recalcar cómo algunas cosas pueden ir mutando desde la comunicación según quién es la persona que me está interrogando, según si es mi abogado, si es el abogado de la contraparte, cómo en realidad se litiga con un abogado de la contraparte, cómo se le responde al abogado mío y así sucesivamente con cosas y datos que hasta el momento no trajimos al canal para que sobre todo vean cómo repercute en la comunicación de las personas. Es muy necesario ponerlos en contexto de qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a ver. ¿Por qué es muy necesario? Porque si no entendemos lo que está pasando en el juicio, el análisis va a estar completamente viciado. Así que los voy a poner muy pero muy brevemente en el contexto. Resulta que cada uno de los abogados, tanto el abogado de Amber como el abogado de Johnny, tienen que plantear lo que se llama en el derecho una teoría del caso. ¿Qué es esta teoría del caso? Una historia. Tienen que hacer creíble su propia historia. Cada uno va a tener una historia diferente. En el caso de Johnny probablemente que era un tipo que nunca le hizo daño a la mujer y que es un tipo muy pacífico y que es un tipo que siempre se divertía, que tenía algunos problemas con la droga. Sí, quién sabe, pero que nunca sería capaz de hacerle nada a Amber. Y en el caso de Amber la historia tiene que ser que Johnny era un tipo sumamente agresivo, sumamente malo, sumamente que la golpeaba, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las dos teorías del caso. Estas son las dos historias que se van a plantear. Ahora bien, ¿cómo se hace para que esa teoría sea creíble? Se hacen preguntas a los testimonios. Esos testimonios que ya fueron pasando, en el caso de Johnny ya fueron pasando y ya creo que está terminando la parte de Johnny, no los interroga únicamente el abogado que los citó. Porque yo, para hacer creíble la historia de Johnny como abogado, tengo que citar a personas que su testimonio sean acorde a mi teoría del caso. O sea, que digan que Johnny es un buen tipo, que Johnny es lo mejor que hay, que Johnny nunca hizo nada malo y siempre se portó como un fenómeno. ¿Por qué? Porque entonces estoy generando credibilidad en mi historia. Ahora bien, el abogado de Amber puede hacerles preguntas a esos testigos, a esos testimonios. ¿Para qué? Para desacreditar esta historia. Entonces vamos a ver que el análisis va a ir mutando de manera muy abrupta. ¿Por qué? Porque algunas preguntas son hechas por el mismo abogado que quiere sustentar esta historia y algunas preguntas son hechas por el abogado de la contraparte que quiere justamente pegarle a esa historia para que esa historia se caiga. Entonces vamos a ver, y con este contexto, cuál es el comportamiento no verbal cuando hay una pregunta que viene de buena leche, vamos a decir así, y una pregunta hostil, que es la pregunta del contrainterrogatorio, que es la que justamente hace el abogado de la contraparte. Vamos a meternos de lleno. Primero vamos a ver las preguntas y cómo responde Johnny Deep a las preguntas que le hace su propio abogado. O sea, que claramente ya están armadas las respuestas y ya se siente mucho más a gusto porque no está en un clima hostil. Vamos a ver qué depara esta primera entrevista tranquila, como esta parte tranquila, relajada, y después nos vamos a meter cada vez un poquitito más en las preguntas de la contraparte. Vamos a arrancar viendo un testimonio que da Johnny Deep frente a una pregunta que le hace su propio abogado. O sea, que no va a ser una pregunta hostil, sino más bien una pregunta para que él desarrolle y empiece a contar esa historia que el abogado tiene que hacerle creer a los jueces y al jurado. Bueno, freno acá ya de entrada. Vemos la lengüita de ansiedad. ¿Esto qué significa? Que la ansiedad parece igual, aunque la pregunta sea hecha por su propio abogado. E inclusive, y esto se los digo con conocimiento de causa, no de este juicio, pero de un montón y de todos los juicios, cuando la gente sabe cuáles son las preguntas que vos le vas a hacer. Cuando son tus propios testimonios. El abogado se encarga de practicar, inclusive muchas veces, cómo hay que contar esa historia. Y fíjense lo interesante de todo esto, que el mensaje tiene un valor muy clave, que hasta ahora no lo hemos visto, pero que yo les voy a pedir especial atención a que vayan leyendo lo que él va diciendo y cómo lo va diciendo, porque esto tiene algo muy, pero muy relevante al momento de persuadir que lo están haciendo a través del relato. Y hacemos simplemente acá un breve análisis respecto de Amber Heard, donde, claro, están contraídos los cigomáticos menores, como una tristeza medio pucherito, así, medio... ¿no? Como medio así, pero le falta la unidad de acción 1. Bueno, yo nunca les digo el nombre técnico, pero el A1, que en definitiva son estas cejas en forma así, como de casita, ¿no? Para que estar, para estar completa la tristeza. Entonces es como que está así, así. Está todo el tiempo así. Y eso claramente es una emoción que ella está queriendo pasar por una cuestión también de empatía y que recordemos que los actores saben cómo hacer para fingir emociones. Entonces la detección acá de incongruencias comunicacionales es mucho más compleja, mucho más compleja. Vamos a seguir viendo. Ahí, bueno, no sé si lo han visto o no, pero acá justamente hay una sonrisa sarcástica, ¿no? Esa sonrisa unilateral, la contracción unilateral del cigomático mayor, como una sonrisa medio canchera de la situación. Pero si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos en el análisis anterior, cosa que es muy importante, es algo básico que siempre hace y que repite Johnny Depp al momento de contar un dolor que ha sufrido en el pasado. Entonces es congruente. Sería completamente incongruente si fuese simplemente una sonrisa bilateral con la contracción de ambos, ambos cigomáticos mayores. Ahí sí sería incongruente, porque está hablando de un dolor. Podría sentir enojo, podría sentir desprecio, podría sentir inclusive asco. Ahora, una sonrisa sería algo completamente fuera. Por eso hicimos el análisis anterior, para saber cuáles eran las emociones que ambas personas sentían y cómo ese comportamiento se puede ver reflejado en el juicio, que es lo que estamos viendo ahora. Ahí aparece el enojo. Acá. Ahí aparece la tristeza. ¿Ven? Esta unidad 1 que les decía antes. Ahí sí aparece la tristeza. Eso es nervio. Se está quedando sin salivación. Y yo dije, estoy quedando. Por favor, no salgas del cama. Por favor, no me seguí. Por favor, no intentes de остановarme. Estoy quedando. Ahí hay información que no puede decir. Escondimiento de los labios. Y ella se quedó. Capaz que porque no se lo dijo así, ¿no? Y se lanzó alguna puteadita por ahí. No sé, eso desconozco, ¿eh? Es una simple hipótesis que yo estoy tirando acá. ¿Qué está haciendo acá y por qué creo tan relevante este testimonio? Bueno, sobre todo para ustedes. En la construcción de esa historia que yo les dije al comienzo que tiene que suceder, para que esa historia sea real, ¿sí? Para que esa historia sea real, a los ojos del jurado, a los ojos del juez, lo que tiene que ser es contada muy minuciosamente. Y acá, fíjense, y voy a volver un poco para atrás. La agarré de los hombros, la senté en la cama. Toda esa comunicación no verbal está haciendo, en la cabeza del jurado y en la cabeza de los jueces, una representación real de esa historia. Por eso la comunicación no verbal es tan importante, sobre todo cuando se cuenta de manera preparada como este en este caso, ¿sí? En este caso hay una historia que está hecha, contada paso por paso, cómo fue y que la agarró y la sentó y que luego de eso él le dijo que se iba y que cuando se iba, él se acercó y le dijo, ¿querés golpearme? Y ella hizo ¡pam! Y de repente le hizo ¡puff! Y después dijo, ¿querés otro más? ¡Sí! ¡pam! Y ¡puff! O sea, toda esa representación que está armada, ¿sí? Está armada, es una estrategia procesal. Lo que genera a los ojos de la persona que escucha es credibilidad. Por eso es tan relevante aprender a contar historias. Y esas historias tienen que estar acompañadas por la comunicación no verbal. Todo eso hace visual una historia que está siendo contada. ¿Yo estoy diciendo entonces que Johnny está mentiendo respecto a la historia? No. Yo simplemente estoy diciendo que esta es la manera correcta de hacer creer una historia. Y esto es estrategia procesal de litigación oral. Mi intención con todo esto es explicarles comunicación no verbal. Ah, y hablando de todo eso... Interrumpo la programación habitual para decirte que el 15 de agosto voy a estar acá, en el Teatro Gran Rex, enseñándote cómo hacer para detectar el engaño y todo, todo, todo lo que nunca expliqué respecto de comunicación no verbal. ¿Cuál es la metodología para hacerlo de manera correcta? Si querés anotarte, si querés inscribirte, te voy a dejar el link acá, en el comentario fijado. No te quedes sin tu entrada porque se van a agotar. Nos vemos el 15 de agosto. Pero volviendo a nuestro tema, lo que yo realmente quería decirles es lo siguiente. Es muy relevante que entendamos que esta cuestión de lo no verbal está presente en todos los ámbitos. Vamos a seguir analizando. Y esta vez quiero que vayamos a ver la comunicación no verbal que tiene Johnny I, pero cuando las preguntas se las hace el abogado de Amber Heard. Miren acá la diferencia que hay cuando las preguntas son del abogado de Amber. Bueno, entonces, ¿es tu testimonio de que justo después de que te cortas tu dedo, que justo después... No te doy nada para discutir conmigo todavía. Justo después de que te sustentas un injurio en tu dedo. Eso, eso, es porque ambos saben que hay una situación hostil, ¿sí? Ambos saben que hay una situación hostil, donde Johnny está mucho más a la defensiva. E inclusive me detengo acá porque esta fue una de las tantas cosas que he charlado con muchos abogados y con muchas abogadas. Hay muchos abogados que, por ejemplo, no entienden la psicología del color cuando hablamos de juicios orales. Si ustedes se acuerdan cómo estaba vestido Johnny cuando las preguntas eran de su abogado, es completamente diferente a cómo está vestido ahora. Y eso también pasa a un mensaje. Es una cosa increíble la cantidad de cosas que podemos transmitir sin decir ni una sola palabra. Inclusive en esta risa sarcástica que está haciendo Johnny. Esto también. Fíjense cómo acá se utiliza mucho en este contrainterrogatorio, o sea, el abogado de Amber está haciendo las preguntas a Johnny, cómo en el contrainterrogatorio las preguntas son cerradas o tienden a tener respuestas cortas. ¿Por qué? Porque yo le digo, che, ¿qué pasó al final después de lo del dedo? Contame un poco. John se puede ir por cualquier lado. Y la idea que tiene siempre el abogado de la contraparte es hacerle pisar el palito y que el testimonio y la credibilidad sea completamente caída. Y que el testimonio y la credibilidad se desmorone. Entonces las preguntas son cerradas. ¿Este es tu testimonio? ¿Sí o no? Preguntas completamente con respuesta corta. ¿Sí o no? Respóndeme bien o mal. ¿Negativo o positivo? ¿Blanco o negro? ¿Azul o amarillo? Esas son las cosas que a uno le ponen como un límite, un corte. Por eso los contrainterrogatorios son muchísimo más hostiles. Porque el abogado de la contraparte no te da lugar para que vos salgas por algún lado. Por eso es mucho más hostil. Por eso las respuestas suelen ser mucho más agresivas. Y las personas suelen mostrar en su comunicación, como es en este caso, muchísimo más desprecio hacia la situación. Muchísimo más sarcasmo. Y suelen estar mucho más preparadas. ¿Para qué? Para dar una respuesta rápida. ¿Ven cómo le está tirando también? Miren el mensaje directamente. ¿Ven cómo le está respondiendo y cómo le está tirando también al abogado? Acá, perdón, la señora esta no tiene nada que ver. Pero bueno, vieron que yo de vez en cuando me agarro la chiripiorca. Miren el comportamiento de estas dos señoras. Tu cuerpo ya no necesita producir la dopamina y serotonina. Y la dopamina y la serotonina son como sabrás, imagino. Tuqui, tuqui. ¿Por qué esto? Porque estas dos personas no tienen ni la más pálida idea de lo que acaba de decir John. Ni la más pálida idea. Entonces se llevan la mano a la cara con un cierto grado de vergüenza. Algunos al ojo, otros a la nariz. ¿Pero por qué? Porque nos queremos tapar. Porque no lo sabemos. Se dan cuenta cómo intenta el abogado de la contraparte encarrilar el testimonio para donde le conviene a él. Ese es el punto de los contrainterrogatorios. Por eso acá la actitud es otra. Completamente diferente a la que vimos antes. Y acá vamos a ver una evidencia que presenta también la contraparte. O sea, el abogado de Amber. Respecto de una situación de violencia que habrían sufrido dentro de la casa. Y vamos a analizar la situación en sí. Que también me parece muy interesante y también me han bombardeado con esta situación en todas las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? You're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We're not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. No, that's the thing. That's crazy. Oh, you're crazy. Servite un tinto. You're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going. You got this going. I just started it. Oh, really? Yes. Really. No, I didn't. You were smashing. You're on fire. Ass. You're Ohhh. You're on fire. Obviamente esta situación no es normal. ¿Sí? Una persona golpeándola a la cena contra todo y tomándose un litro de vino en una copa. O sea, tampoco soy yo quien para decir que es normal y que no es normal. Lo que sí se puede ver es que corporalmente acá no hay una discusión entre ellos, porque no hay atención de Johnny Depp hacia ella en este momento. Puede que haya sucedido algo de manera anterior, que ellos ya hayan hablado, pero también me resulta extraño porque desde el mensaje no se hace referencia a esa situación anterior. Es como que siento que toda la situación está como forzada en cierto punto para mostrar algo que se lo quieren mostrar como violento. Acuérdense de las teorías del caso, ¿no? Se lo quieren mostrar como un hombre violento. Por ende, es algo que es como que parece adaptado una situación a un determinado momento para hacerlo ver de una determinada forma. Pero no veo violencia hacia ella, ¿sí? Hacia ella. Porque encima, en este caso, por ejemplo, toda su atención, que es la puesta en los hombros, la de la cabeza y la de los pies, es como que toda su atención está puesta en otro lado. Que nada tiene que ver con ella hasta que él ve el teléfono. Y encima, cuando ve el teléfono, agrede el objeto, no le agrede a ella. Que también está mal, ¿sí? Que también, o sea, tampoco tendrías que agarrarle el teléfono y tirarlo a la basura o no sé dónde lo tiró. Pero no hay una atención hacia ella en este momento. Esa tensión que se ve, esa violencia que se ve de él, no está puesta hacia ella, al menos en este momento. Por ende, es una prueba que, claro, se la quiere incorporar al juicio para mostrar un rasgo de personalidad de él, pero que no sé si es coherente, vamos a decir así, con que él la agredía a ella. Él puede ser un hombre violento contra los objetos, pero no sé si es coherente con esta cuestión de que él la agredía a ella. Ven el sarcasmo que hay acá, el sarcasmo que hay acá, e inclusive este sarcasmo, este sarcasmo, como que lo miró como diciendo, me estás jodiendo. Hay un sarcasmo, hay una ironía muy presente en los contrainterrogatorios de Johnny Depp durante todo el juicio. E inclusive, ella se ve y se muestra siempre con esta cara de tristeza, que ella no tenga maquillaje o tenga muy poquitito maquillaje y que, por ejemplo, se vean las ojeras acá, como también se las ve a él, ¿no? Pero esto de, por ejemplo, presentarse sin maquillaje, siendo un juicio público, que hay millones y millones y millones de personas en el mundo mirando esto, también es una estrategia procesal. ¿Cómo van vestidos cada uno? Ella, en este caso, también de esta manera. Todo es una estrategia procesal, porque así funcionan los juicios y porque la comunicación es sumamente relevante para hacer creer una historia. Por eso tenemos que entender que la comunicación es sí o sí un pilar fundamental, fundamental para lograr nuestros objetivos. Por eso estamos acá y por eso enseño lo que enseño. La realidad es que falta la parte más jugosa para mí, que va a venir desde la parte no verbal de Amber, cuando también se la ponga en el estrado. En mi opinión, falta una parte 3 de este análisis, que es cuando Amber se suba al estrado. Pero eso va a depender de ustedes y de cuántos comentarios tengan acá abajo este video diciendo, quiero una parte 3, Fran, por favor, dame una parte 3. Porque, claro, acá usé mucho este video para ponerlos en contexto y ver la parte, vamos a decir así, no verbal de John y esta cuestión de la creación de la historia para persuadir. Pero obviamente nos falta Amber. Creo que es una parte fundamental, sobre todo, verla cómo va a manejar esa emoción de tristeza supuesta que está manejando durante todo el juicio. Pero esto del maquillaje es fundamental, esto de la selección de la ropa, de cómo van peinados inclusive. He visto también algunas similitudes entre cómo se están vistiendo. Hay mucha idea de esta de las neuronas espejo. Los dos se están vistiendo muy parecidos, sobre todo ella está imitando mucho cómo se viste él los días anteriores. O sea, es una situación medio extraña y que creo que si ustedes quieren y si revientan acá abajo, tanto el botón de suscribir como la pestaña de comentarios con Quiero una parte 3, seguramente vendremos con una parte 3 cuando Amber empiece a declarar. Esto es algo que aún tiene mucha tela para cortar y tenemos muchas cosas para enseñar en base a este juicio tan interesante entre Johnny Depp y Amber Heard. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos muchísimo, pero muchísimo más pronto que tarde. Gracias.